Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de drones en el cielo, entonces hoy vamos a analizar, bueno, un nuevo producto de la casa SJRC, el SJRC F11, un drone realmente que apunta maneras y luego SJRC realmente en la presentación se esmeraron y yo creo que van a apuntar alto ya que sus productos son cada vez más chulos. Vamos a ver lo que hay en la caja y luego continuamos y os explico un poco cómo va a ir el vídeo de hoy. Vamos allá, hasta ahora viene en dos cajas de cartón y luego vendría en esta bolsita que tenemos aquí, algo de humedad hoy en la mesa, pero bueno, vamos allá, os lo voy a enseñar. Y luego os comento una cosa que me pasó con este drone, pero bueno, esta es la primera parte de la review, pero es importante que veáis la calidad de la fabricación de todo. Mirad, quiero decir, esto se nota, aunque sea estas pequeñas cositas, la calidad es súper buena, tiene un montón de bolsillos, lo que es la bolsa de transporte y realmente es de las mejores fabricadas que tuve por encima de muchos drones, incluso semipros. Entonces, bueno, vamos a abrir lo que es la mochilita y de entrada nos encontramos con un pequeño sobre de cartón que contiene las instrucciones de nuestro drone. Así que lo vamos a poner aquí de lado, lo dejo por aquí ya que está todo un poquito húmedo y mirar la presentación, realmente el bolso es una pasada. Voy a empezar por el transmisor, el transmisor SJRC mejoró el del F11, yo creo que son compatibles, todo viene a un solo color aquí y ya lo veréis en la prueba de vuelo, realmente vamos, va a 3 kilómetros de distancia y si no llega a los 3 kilómetros se acerca mucho. Por eso, tiene cables en las antenas que no es low cost, o sea que va realmente muy lejos, que es lo que le faltaba a nuestro F11, al SJRC F11. Tenéis dos ruedecillas, ¿vale? Una es para el movimiento cenital de la cámara, para bajar la cámara de vuestro drone y la otra es para hacer un zoom, un zoom que no va nada mal ya que aumenta muchísimo. Si queréis ver algo de cerca, que esté lejos, realmente va muy bien y el mando realmente, bueno, las mejoras son palpables, las presentaciones, los materiales de fabricación y realmente todo está muy bien. Recuerdo que se carga vía USB, no necesitáis pilas y realmente os aseguro que, bueno, creo que es el mismo transmisor que hicieron para el 11S, ya sabéis que hay una nueva versión, que os dejo en el link de la descripción, que va mucho más lejos y yo me imagino que es con este transmisor. Mirar el drone, es que realmente es una pasada y os voy a explicar por qué. Porque se puede volar de las dos maneras, como veis es un drone a la antigua, con patas, etcétera, etcétera, pero se las podéis quitar y lo podéis volar como un drone plegable normal de toda la vida. Entonces, abriríamos las aspas así, estas hacia adelante, hacia adelante y aquí tenemos, bueno, pedazo drone, ya veis el gimbal que trae, es muy parecido al del Phantom 4, ya lo sé, pero bueno, es una buena solución, os aseguro que con esto no se mueve. Tenemos una cámara 4K que graba a 15 fotogramas por segundo, de entrada no es mucho, pero como veréis en las imágenes, no está nada mal, no está nada mal. Y luego la estabilización, ya sabéis, la de SJRC, súper buena. Obviamente el drone trae un slot para una Secure Digital, vale, entonces no vais a tener ningún problema, las imágenes van directamente al drone, no hay historias. Ya veis aquí el slot, vale, para poner la Secure Digital, poner una clase 10, ya que esto son vídeos bastante potentes, es un 4K indexado, pero bueno, pesa bastante. Entonces, bueno, aquí lo tenéis, aquí tenéis la lente con una pinta muy chula, pero bueno, le podían haber puesto 30 fotogramas por segundo, aunque para un low cost, ya veréis las imágenes, están muy bien. Vamos a desmontar la cámara para que veáis que se desmonta sin ningún tipo de problema y este drone lo podéis volar sin las patas, sin pata ninguna. Entonces, muevo la pata y como veis se pueden desmontar las patas sin ningún tipo de problema. Desmonto, giro hacia adelante, tiro y mirad, tenemos un quad, pero realmente, aunque vaya con patas, ocupa el mismo sitio que otro cualquiera. La cámara necesitaría soporte, vale, soporte para que no se dañe al aterrizar. La vamos a volver a poner, se pone realmente muy fácil y se quita muy fácilmente. Entonces, si queréis volar así, a lo Inspire, pues simplemente tendríais que coger el drone al aterrizar con vuestra mano y así de fácil. Pero realmente, bueno, algo que a mí me encantó en este drone, que bueno, tenemos varias posibilidades, varias configuraciones y realmente la calidad es súper buena. Y yo creo que SJRC va a acabar haciendo drones potentes con el tiempo, vale, mirad. Entonces, volvemos a poner las patitas y así de fácil, realmente se pone súper bien. Este drone me vino, no se sabe muy bien por qué, ya que todo se revisa súper bien. Y me vino en el plástico de la fábrica de SJRC, me lo mandó TomTop, vale. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa? Que la batería de este drone, voy a intentar repararla, estuve mirando, pero no, la lipo no está dañada, no me carga. Creo que hay que cambiar esta parte de, lo voy a llevar en una tienda de móviles, mientras de entrada TomTop se hace cargo de todo. Me dijeron, no te funciona la batería, pues te mandamos otras dos. Ya os digo, todo venía en plasticado, como podéis ver en la foto, o sea, culpa de TomTop no es, desde luego. Entonces, bueno, la batería, como podéis ver, es de 11,1 y de 2.600 miliamperios y de 28.86 vatios, que los vatios son importantes. Podéis tener unos motores súper potentes, pero si no tenéis los vatios suficientes para alimentarlas, no sirve absolutamente de nada. Voy a volver a montar mi camarita, que realmente, es que realmente se hace con muchísima facilidad. Pero bueno, ya veis que todo se pone, jolín, de verdad es una pasada de drone, y es un drone que os recomiendo, no es un drone que pese mucho. Vamos a seguir mirando lo que nos trae, ¿vale? En la bolsa de transporte, como veis, mirad, hay compartimentos y compartimentos para meter cosas. Por todas partes, realmente, y están muy bien fabricados. Hay un juego de hélices completo. Tornillos, básicamente, para las hélices y para reparar cualquier problema que tengamos. Es una llave Allen para desmontar las hélices. A pesar de tener hélices que, pues, no son plegables, realmente, prácticamente no se nota, ya que, como veis, se cierra así y así, y realmente las hélices no nos molestan absolutamente para nada. El problema que tuve con este drone es que la batería, pues, me vino, no funciona correctamente, no carga. Yo creo que es debido al puerto USB, como os dije, a este puerto USB, la desmonté, bueno, aquí se ve un poquito, faltan tornillos, pero TomTop me manda otra. De todas formas, voy a intentar repararla, ¿vale?, con un amigo que sabe de electrónica, pero el canal JFR900 me dejó, hizo los análisis más o menos, va a la par de mi canal. Hizo, os dejo unas imágenes que él hizo. Entonces, vais a ver las imágenes del drone, obviamente, no os las vais a perder. En su review, según él, todo funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo haré la mía. Este drone, lo poco que sé de él y lo poco que vi, realmente me sorprendió y hay cosas que me gustan. Vamos a esperar a que repare la batería o me llegue una nueva, ¿vale? De entrada me llega una nueva, pero si la doy reparado antes, pues haré el vuelo antes. Entonces, no perdáis de vista este pedazo máquina, ya que, bueno, yo apuesto grandemente por ella. Aunque sea una filmación de 4K a 15 fotogramas por segundo, al principio asusta un poco por el tema de la fluidez, ¿vale? 15 fotogramas por segundo, bueno, pues es, dices, es poquito. Pero realmente en la imagen, la imagen es súper buena, ¿vale? No es exactamente la misma lente que el F11. Ya veremos, ya os diré en el análisis, concretamente, las compararemos. Y ahora está el F11S, que va a una distancia mucho más grande. Pues traerá, me imagino, que el mismo transmisor que este, con antenas y el dron, pues me imagino que irá bastante lejos, que era el único handicap que tenía este dron que no iba, pues así, demasiado lejos. Os voy a dejar con unas imágenes. Una vez más, muchas gracias al canal JFR900, que una vez más me saca las castañas del fuego. Entonces, vamos a ver cómo filma esto, pero vamos a hacer la review, obviamente, completa de este canal. Ahora que visteis un poco lo que había en la mochilita, ¿vale? Que realmente es una pasada de chula y el dron es una pequeña virguería y es realmente muy, muy bonito. Los motores se parecen mucho al del F11, ¿vale? Vamos a decir el F11S, ya que un poco el F11 yo creo que se va a ir dejando de fabricar. Si lo podéis comprar, cogeros el F11S, obviamente, ya que va muchísimo más lejos. Así que vamos allá con las imágenes del dron que nos cede el canal JFR900. Por mi parte, os dejo aquí hasta el siguiente vídeo y nos vemos muy prontito para el análisis de otros drones o de este y de otras cositas, tutoriales y demás. Que tengáis felices vuelos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.